Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Estamos en cuarentena todavía. ¡No! 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 Y todavía nos queda un ratito más. ¡No! 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 Así que no te pierdas todos los videos que estamos sacando. Algunos seguramente ni los has visto, así que revisítalos. Y no dejamos de sacar nuevos. Estamos con todo. Videos nuevos cada semana. Los que tenemos acostumbrados a todos ustedes. Alrededor de unos 5 a la semana, por lo menos. La lata en combo y en el escorpión dorado, en el peluche, en el estuche. Y específicamente hablando del escorpión dorado, hoy la anécdota va a ser en torno a él y lo que vivimos. Y obviamente con la cuarentena viene mucho al caso. Muchos de ustedes lo vieron, otros se lo perdieron. Pero sucedió, ¿sí? Hicimos un en vivo con Belinda. Los en vivos duran 24 horas disponibles y de repente se diluyen. Imagínate, si se quedaran ahí guardados, estaría bueno. ¡Hola! ¡Qué tranza, Belinda! ¿Cómo estás? ¡Bien, ¿y tú? ¡Muy bien! ¡Qué gusto saludarte! ¿Con quién estabas hablando? Me estaba poniendo bien pinche soloso, ¿eh? Estaba hablando con un amigo, pero no tiene importancia. No te preocupes, tú eres mi favorito, ya sabes. Pero, güey, no hay otra cosa más choteada que hacer en vivo en Instagram todas las noches. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Y lo he dicho, es parte del entretenimiento de cada persona. Y todo el mundo abre sus redes para expresarse, para conectarse con otras personas. Es parte inclusive de la necesidad del humano de conectarte con otras personas. De estar en tu casa encerrado y necesitar hablar con alguien más, aunque sea con alguien desconocido. Antes funcionaba. O con alguien que no hayas visto en mucho tiempo. Entonces, muchas personas están conectando en otras redes sociales incluso para platicar y echar desmadre. Y revisitar a los amigos de forma virtual. Pero hay otros que lo hacen de manera pública. Como es el caso de Instagram. Belinda es de las que no ha hecho tantos. Entonces, obviamente, cuando sale con un en vivo, la gente se amontona para verlo. ¿Cómo está tu familia? Porque el otro día veí que estabas medio preocupada por tu abuelita y por tu mamá, por mi suegra y así. La verdad, la situación está complicada en España. Otros tantos. Por ahí puse un tuit. Hay personas que serían más exitosas si mandaran su video por WhatsApp que haciendo un en vivo. Los verían más personas, por lo menos. Porque sí, de repente, y aparte es público, ¿no? Pero también es público cuando te metes ahí de chismoso. Entonces, a mí me... Ya, o sea, luego, luego me ven que me conecto y me quieren saludar. Pero a veces que nada más me asomé así como por ocioso de... A ver, ¿dónde estaba fulanito de tal o sutanita de tal? Y entonces, tienen 79 visitas. Los que más docentes tienen son como de 5 mil, ¿no? Más o menos. ¿Sabes quién? De los que he visto que más gente tiene es Bárbara de Regil, güey. 30, 40 mil personas al mismo tiempo en vivo. Unos lo hacen por el mames. Sí, sí, sí. Y otros sí porque tienen. Sí, pues, también lo puse en un tuit. Por estar viendo el cuerpazo que tiene Bárbara, por seguir su rutina o a ver qué dice y cómo hago memes de esto. Entonces, está chistoso. Volviendo al tema, perdón que me desvíe, me fui a los en vivos. Pero Belinda hizo un en vivo muy chido porque la gente esperaba muchísimo verla, digamos que al natural. O sea, sin tanta producción, sin algo tan planeado. Entonces, estuvo bastante cool. Te están preguntando, Scorpión, ¿te gusta el chile ancho? ¿Qué es eso? No, no, ya empiezas a leer petejadas, Belita, porque te van a orgullar. Y yo en la semana acababa de poner algo acerca de la situación que estaba viviendo su familia en España. Ella como sacada de onda y muy sensible acerca de la situación en España, porque allá está su abuelita y allá está su mamá. Un familiar mío que está en Madrid, que es el tío Pepe, que le mandó un beso, que está solito, que no tiene a nadie, no puede ver ni a mi abuelita, no puede ver a mi mamá. Está obviamente encerrado y le deseo que no esté sufriendo, que esté tranquilo. Entonces, casual, de forma como muy sincera, le dije, wey, te mando un adrazo, Beli. Espero que estés bien, soy empático con tu sentir, porque también ella le entró un rollo de introspección, de decirle al mundo, wey, no es hora de estar haciendo ejercicio, no es hora de estar haciendo chistes, no me da risa y es hora de estar pensando y siendo más consciente de las cosas. Tiene un punto a su favor y cada cabeza es un mundo y cada persona está procesando este tiempo de forma distinta. No creo, yo personalmente, no creo que esté mal hacer ejercicio o de repente refugiarse en la comedia, porque es la técnica y la forma en que se expresan algunas personas. Tampoco está mal la parte que dice Belinda de ponernos a pensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué le estamos haciendo al planeta, qué le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Lo importante es convivir con la gente, con la familia y que es un problema muy cañón, que en México todavía no está tan grave, pero que la historia cercana nos dice que las cosas se pueden poner muy, muy mal, como el caso de tantos otros países que tenemos, no muy lejano a Estados Unidos. Entonces, está bien, ella se pronunció de esa forma, le dije que empatizaba con su preocupación y con ese dolor que le causa y platicamos así casual de algunas cositas y de repente me dijo, oye, el jueves me voy a conectar, estaría bueno que hiciéramos un en vivo, ¿no? Claro, hagámoslo. Y yo pensé que nos ibas a conectar a ella y yo nada más o algo así, o sea, que iba a ser como muy casual, pero no, ella tenía como ya planeado un regalo bien padre para sus fans. Primero comenzó ella como con un mini concierto sola, cantó, ella quería que se diera lo mejor posible, pero el internet no le favorecía mucho, entonces estuvo conectándose y desconectándose. Y ya después, cuando se conecta, pues yo ya estoy listo con la máscara, ¿no? Y de repente veo que entra Maluma. Dije, ay, Maluma qué, güey. Maluma, baby. Saludos a mi querido Maluma, que yo sé que te quiere subir al escorpión dorado. Tal vez todavía no lo sabes tú, todavía no lo tienes en la cabeza, pero yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, Maluma. Próximamente con el escorpión al volante. Pero el punto es que se conecta a Maluma. Seguro, si estuviera viendo esto, estaría feliz, recordándote. Dile a la abuela que la quiere. Ven, ¿cómo están tus papás? De verdad, ¿cómo están tus padres? Bien. Y está en su casa, está en Colombia, y se fueron a platicar. Ahí en esa plática se vio cómo Belinda y Maluma son brothers de hace tiempo y que han pasado tiempo juntos con sus bolitas respectivas y han convivido y entonces empezaron a hacer un poco una plática medio local, ¿no? Porque tenían muchas referencias locales que la gente en general no entendía. Yo en algún momento la neta pensé, dije, no, pues ya está Maluma, ¿ya qué? Y de repente veo que en las conversaciones se ve quién se va conectando. Se conecta Jared Leto, güey. ¿What? ¿Y Jared Leto? Y entonces le empieza a hablar. Y Belinda trataba de conectarse con Jared Leto. Y eso fue inclusive antes de Maluma. Jared Leto se conectó primero. Como que no le encontraba el botoncito, Belinda, para conectarlo. Y conectó primero a Maluma. Y entonces ya platica con él. Y yo dije, güey, ahí está Jared Leto. Pues seguramente a mí ni me va a apelar. A mí ni me va a apelar. A veces dije, no, quería invitarme. ¿Por qué me dice que me conecte? Pero me aguanté las lágrimas. Me mordé así. Y entonces no lloré. Y me esperé. Terminó de hablar con Maluma. Y dije, no, pues ya voy a hablar con Jared, ¿no? Y como yo pensé que iba a hablar con Jared, yo tenía la máscara aquí. Yo estaba conectado desde la cuenta del escorpión. Tenía la máscara así como sombrero. Ay, a ver, aquí. Y de repente se divide la pantalla en dos. Y yo... Si me hubieran visto en ese momento, se me hubieran reído mucho. Porque si... Porque aparte fue muy chistoso. Me ve en línea con la solicitud y dijo... Sonríe y dice, vamos a conectarnos con el escorpión dorado, sí. ¡Scorpión! Vamos a hablar con el escorpión. Pero no sé qué tenía mi conexión, que no vi eso. Entonces yo nada más vi... Se divide la pantalla en dos. Aquí estoy. Y ya, empezamos a platicar. Ese día cerraron las playas de México. Sabían que iban a empezar a llegar algunos visitantes, algunos vacacionistas que le iba a valer un poco madres lo de la cuarentena. Y entonces cerraron las playas de Cancún, de Guerrero, la parte de la península de Cancún, todo eso. Cerraron las playas, las playas de Guerrero, las playas del Golfo, Jalisco. Y muchos gobernadores anunciaron que incluso... O sea, cerraron las playas para vacacionar. Y cerraron los hoteles. Que no pueden recibir a turistas. Así de sencillo. Y entonces, parte de lo que platicamos fue eso. Belinda, ahora sí que... Créate fama y échate a dormir. El escorpión se lo platicó a Belinda y Belinda no le creía. No, me estás chonando. No, en serio, te estoy diciendo que ya la cerraron. Lo acaban de decretar hace unas cuantas horas. Las playas de Guerrero, las playas de Baja California, las playas de Jalisco y las playas de Quintana Roo. Cerradas a partir de hoy a la medianoche. Ay, pues bueno, hay que quedarse aquí. No importa, pues sí. ¿Me estás choreando? Porque ella está en Acapulco. Entonces, muchas personas andan por allá. Porque se dice, uno de los mitos que existe, que puede ser o no real, pero que en las zonas calurosas no se desarrolla tanto el coronavirus. El punto es que estaban por allá. Y ya, platicamos. Y estuvo padre la plática, no estuvo amena. Luego te vas a convertir entre mis cópias. Estoy embarazada. Es tuyo mi hijo, dice una. ¿A quién embarazas? Por supuesto que es mío. Belinda, en exclusiva. Belinda está embarazada del escorpión dorado y lo confirmó en un live en Instagram. Y ya después terminando de hablar con el escorpión dorado, se conectó con Jared Leto. Gracias, te hiciste un Instagram live. Primero, déjame decirte que es la primera vez que hago la live. Pero el punto es que es muy chistoso como Belinda tiene una personalidad tan prismática que puede juntar en una misma transmisión cantar ella sola, cantar a dueto con Maluma, tener a este cantante colombiano, tener a un cantante y actor estadounidense que es mundialmente famoso también como Jared Leto y tener nada más y nada menos que al dios del internet. ¡Wow! Y tener a un pinche youtuber, güey, ¿no? Un cuate que no sé si sea poquito o mucho famoso comparado con estos güeyes, pues sí, creo que estoy en pañales, obviamente. Pero padre, porque la gente estaba encantada y estaba viendo cómo lo mismo estaba conectado con estas tres diferentes personalidades de tres diferentes partes del mundo. Oye, ¿cuándo vas a hacer el dueto con Ana Paola? ¿Otra vez? ¿Te siento que la odias? Nada, que no, ahorita no hay vuelto, ahorita hay que estar en las casas. Pues sí, pero imagínate que hagan un dueto aquí en Instagram. Y Belinda conviviendo de la misma forma con los tres y divirtiéndose, cada quien con diferente tema, cada quien con diferente plática, pero estuvo chido. Los medios también estaban encantados, se comunicaron de varios programas para que les platicara un poquito la experiencia. es parte de los enlaces que estamos haciendo desde casa con las entrevistas que estamos procurándonos. Y está chido también. Otros tantos malinchistas que hablan sobre Maluma y hablan sobre Yad Leto, pero no hablaron del escorpión dorado como si no existiera. Está bien, no pasó nada. De eso no sé nada en absoluto. Pero está chistoso. Eso habla más de esas personas que de lo que sucede, ¿no? Está curioso, ¿no? ¡Ay, descuida! Pero bueno, cada quien va decidiendo qué es importante y qué no es importante. Pero lo que vivimos en esa noche estuvo cool. Fue un dulcecito padre para la gente, sobre todo para los Belly fans que están vueltos locos por ella. Cualquier cosa que hacen, ahí están súper fieles. Y se vio también en la cantidad de gente conectada, ¿no? No sé si tuvo picos de 30 mil, 40 mil. El punto es que estuvo bastante cool. Entonces, Belly, te mando un abrazo, un beso y esperemos que se dé la oportunidad más adelante para hacer más en vivos. A ver qué nos inventamos. Esperemos que siempre esté esta posibilidad y que ya acabe este encierro, esta cuarentena que seguramente se va a convertir en cincuentena o sesentena, ¿no? Dime, por favor, ¿tuviste esa transmisión en vivo o no? Te pusimos algunos clipsitos de lo que sucedió, pero platícanos qué te pareció en general o si te lo perdiste, pues dime qué opinas de lo que te acabo de platicar. Ya sabes que abajo en la cajita están los comentarios para que tú mismo hagas el tuyo y me pidas un nuevo anecdotario. Síganme en las redes sociales y mientras tanto, ¡vámonos que a qué espantan! Yo soy Alex Montiel, pásenla chido, nos vemos en el siguiente. ¡Bah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!